El principal motivo por el que surgí a hacer un viaje de fin de carrera es querer poner un poco el broche final a la carrera. Estás cuatro años al final conviviendo con tus compañeros, todos los días en clase, compartes, además de las aulas, compartes muchas otras cosas en la cafetería, en la biblioteca, en las épocas de exámenes, compartes muchas cosas, pero también muchas cosas buenas. Pero al final no quieres solo tener ese recuerdo, también te apetece tener otras cosas con ellos, como puede ser un viaje de una semana o del tiempo que dure, y te de fiesta con ellos también, y no solo por aquí. Entonces nos parece la forma más bonita de acabar la carrera y de recordar que puede ser cuatro años de carrera. Bueno, los alumnos somos los que nos encargamos de organizar nuestro propio viaje, es decir, normalmente, como ha ido funcionando a lo largo de otros años, es que dos o tres personas de cada carrera se autonombran o entre sus compañeros se nombran como coordinadores y contactan con las agencias, las agencias que ofrecen diferentes viajes. Esto siempre de cara a un viaje a sitios como, pues, a la Riviera Maya, Cancún o algún sitio, o Punta Cana, que son los sitios como más típicos. Te vas en segundo bachillerato, te sueles ir a Mallorca y al final de carrera te sueles ir a la Riviera Maya o a Punta Cana. Entonces, somos nosotros los alumnos que se encargan de esto y pensamos, desde mi punto de vista, quizás, yo creo que temas de viajes es mejor que lo hagamos los propios alumnos porque al final te vas donde quieres y con el presupuesto que tú quieres. Hay gente que le gusta más hacer este tipo de viajes y hay gente a lo mejor que prefiere irse de Interrail o que se puede ir a algún sitio de Europa que sea más barato o simplemente que le guste más hacer este tipo de viaje. Entonces, es muy difícil que, siendo de más tantos alumnos, en mi caso, una universidad o una facultad se encarga de organizar un viaje para todos y que les ponga muchas facilidades porque hay una demanda muy diferente. ¿Qué más? Sí que es verdad que a lo mejor la universidad se debería encargar de organizar cosas como las graduaciones o las orlas, pero yo creo que los viajes no, no se tendría que encargar. Bueno, ¿cómo estamos organizando el viaje? Lo primero que hemos hecho ha sido hablar, en mi caso, con gente de años anteriores que se han encargado de organizar el viaje. También las propias agencias de viajes están interesadas en grupos grandes de alumnos que quieran irse de viajes con ellas. Entonces, suele ser algo recíproco. Tú uscas a las agencias, pero las agencias también vienen a ti ofreciéndote algún tipo de pack, un poco más barato a lo mejor que yéndote por tu cuenta, y para grupos grandes de alumnos. Entonces, suele ser una agencia que te llama por teléfono, tú contactas con la agencia, acuerdas un día para reunirte, una o dos personas, o simplemente por WhatsApp, y hablas de los sitios a los que te quieres ir y las fechas. Una vez concretas eso, ya se lo das a conocer a los alumnos y organizas otra serie de reunión nueva en la que están todos los alumnos que quieran y un representante de la agencia y el representante más o menos de los alumnos. Sería un poco así a nivel general. En las reuniones se ofrece los packs o las ofertas, te puede ser opción 1, esta opción 2, otra. Y después de esa reunión, los alumnos barajan las opciones y votan. Votan cuál es la opción a la que se quiere ir la mayoría. En caso de ser muchos, también otra opción es que salgan dos viajes. Eso ya depende un poco también de la carrera. Y nos organizamos principalmente por grupos de WhatsApp. Otros años se han organizado por grupos de Facebook también, porque unen tema de orlas, temas de viajes, y es más fácil por Facebook porque admiten más gente. Pero nosotros hemos decidido hacerlo por WhatsApp porque nos parece la vía más rápida y más fácil. En mi caso, lo más complicado a la hora de organizar un viaje es el tema del número de alumnos que somos. Somos muchos alumnos de periodismo, somos 800, a lo mejor que se quieran graduar o que acaben este año entre 500 y 600, pero sigue siendo una barbaridad. Entonces, lo más complicado es no tanto organizarlo como hacerlo llegar a la gente. Es complicado saber cuánta gente se quiere ir de viaje y cuánta gente se quiere ir al mismo viaje que tú y las mismas fechas. Todo tiene que ver con la cantidad y la variedad. También, como nos ofrecen muchas cosas en muchos destinos, no es fácil que todo el mundo quiera ir al mismo sitio, los mismos días y por el mismo precio. Es verdad que nos ponen muchas facilidades las agencias, por ejemplo, con el tema de los pagos, que también suele ser algo bastante delicado porque es mucho dinero, aunque sean viajes baratos, entre comillas, para el tipo de viaje que no deja de ser una inversión grande si te lo pagas tú o si te lo pagan tus padres. Entonces, la mayor complicación es ponerse de acuerdo todos juntos en el destino y en los pagos. Y, como decía, las agencias suelen poner facilidades para que cada alumno, cada grupo, pague como quiera, a lo mejor en cinco plazos, cuatro plazos, por transferencia, por tarjeta bancaria. El tiempo aproximado que tardamos en organizar este viaje, realmente lo estamos organizando ahora, entonces no sé deciros el tiempo exacto, pero tiene pinta de que son alrededor de dos o tres meses lo que es concretarlo porque primero tienes que darte a conocer, después tienes que decidir dónde te vas y después tienes que empezar a realizar los pagos. Entonces yo diría que unos dos meses lo que es el proceso de organización y lo que es ya todos los pagos, pues prácticamente todo el año, porque suelen ser cuatro o cinco plazos que vas pagando. Bueno, suele estar concretado a lo mejor para febrero, una cosa así, ya todo el mundo a esas alturas ha debido, si se quiere ir de viaje, de las características que estoy hablando, tiene que haber realizado al menos un pago, que es la señal, para confirmar que vas, y el primer plazo, que suelen ser doscientos euros, ciento algo, o sea que para febrero estaría terminado. Entre tres o cuatro meses, depende de un poco. En mi caso, que quiero hacer un viaje a la Riviera Maya, creo que es muy importante irse con la gente, diría que es fundamental. ¿Por qué? Principalmente por lo lejos que vamos. No es un sitio, y es un sitio un poco peligroso, no el hotel quizás como tal, ni el complejo, pero si es verdad, es un país con un culto muy diferente y no deja de haber sitios que no conocemos, yo por lo menos prefiero saber que voy a contar con un apoyo por si me pasa cualquier cosa, saber a quién acudir sin tener que pensarlo, y también te ahorras mucho tiempo de tener que buscar un vuelo, alojamiento, ellos te lo dan prácticamente todo hecho, lo único que tienes que hacer es pagarlo, que no deja de ser un dinero, pero principalmente miría con agencia por las facilidades que te dan y la seguridad, que me parece muy importante. Y también incluso para organizar actividades, muchas veces no sabes qué hacer, porque hay tantas cosas que hacer que no sabes cómo organizarte. Ellos te ofrecen desde el minuto uno el planning de cómo vas a viajar, con quién vas a viajar, a quién puedes acudir y las actividades que puedes hacer, siempre con total libertad, pues si no te apetece algo no vas y ya está, porque esto no es como un campamento del colegio, pero sí que es verdad que está muy bien y que también es muy divertido que vayas con más alumnos, con un grupo grande. Si vas con agencia suele ser para ir con más alumnos, si vas solo sueles ir con tres o cuatro personas, por lo menos en mi caso, y a lo mejor no contestan la gente. Esto es cierto.